El calor de locos El calor de locos El calor de locos Me quiero bañar Cuando estoy a tu lado El calor me sofoca Me quiero mojar Hay cuarenta grados Nene Y yo voy a explotar Vamos para lasolas Pongando en el agua Te quiero besar Hay cuarenta grados También en el amor Cuando yo te miro Siento esa sensación Y cuando la tarde Ya se aleja te diré Todo mi cariño como nunca te amaré ¡Veronica! ¡Veronica! ¡Marcucci! ¡Qué calor de locos, nene! Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me ensofoca, me quiero mojar Hay cuarenta grados, nene, y yo voy a explotar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Hoy estoy calienta como nunca por aquí Es casa de locos de verano junto a ti ¡Qué calor de locos, nene! Ya me quiero bañar Cuando estoy a tu lado el calor me ensofoca, me quiero mojar Hay cuarenta grados, nene, y yo voy a explotar Y yo voy a explotar Vamos para las olas jugando en el agua, te quiero besar Hay cuarenta grados también en mi corazón Cuando yo te miro siento esa sensación Y cuando la tarde ya se aleja te diré Todo mi cariño como nunca te amaré ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor!